Lo están bañando, lo pasean, ¿no? Por supuesto tiene sus propias tradiciones, no es exactamente igual a cómo se vive esta larga relación entre el hombre y el caballo a nivel del mar. Vamos a viajar juntos y conocerlo. Las tradiciones en Perú siguen vivas por sus ciudadanos y por el amor y dedicación que le dan a cada una de ellas. En Akia, en la provincia de Bolognesi, en Ancash, por ejemplo, desde hace años se incentiva el cuidado hacia los caballos de paso, que a este punto ya son como un sello de identificación para ellos. Akia, además de ser un pueblo acogedor y rústico por sus edificaciones, también se ha hecho conocido por sus costumbres. Allá, es muy común ver a las personas caminando por sus caballos, por las avenidas principales o bañándolos en las calles para una próxima competencia. El cariño que sienten por estos animales, incluso se han trasladado a sus viviendas, donde tienen peculiares dibujos de ellos. En este pueblo de Akia, los amigos son tan aficionados a lo que es los caballos de paso, y fíjense, hasta en la puerta tienen tallados de este hermoso animal. Pero cuidar a los caballos de paso es una tarea sencilla y menos económica. El caballo promedio de 40 kilos diarios con menos. ¿Diarios 40 kilos de paso? Sí, un promedio de 30 litros de agua un día en la sesión de cada 3, 4 meses, después de secarte sus vitaminas y ayuda al caballo. Con todo esto, vale la pena y queda demostrado en cada show que realizan los jinetes junto a sus caballos, donde la alegancia, energía y perfección en cada paso se roban la atención de los asistentes. El Perú resalta por su traición y costumbre, aquí en Akia resalta por sus caballos de paso, y hoy día compartimos ello. Para mantener esta traición y el cuidado de estos animales, los ganaderos han formado una asociación de queñaderos de caballos de paso, la cual es el orgullo de los saquinos. Somos 15 dentro de la asociación. 15. ¿Y cuántos caballitos de paso observamos o hay en este pueblo? En Akia tenemos un promedio de alrededor de 40 caballos de paso. Las personas de Akia ponen todo de su parte para preservar esa actitud. Y por ello, tiene la posibilidad de que no pueden perder alguno de estos shows donde reina la criticidad y el talento. ¿Midia, Ramiza? ¿Qué es lo que se hace de otro? ¿Qué es lo que se hace de otro? Extraordinario, ¿no? Además, la sierra es especialmente bella justamente después de la época de lluvia, porque está absolutamente verde. Vamos ahora a hablar...